Aquí va un confesor, antes de que me fui un santo, de pecado como no, pero esto es cosa del pasado, es increíble en la santo, lanzaste el aire y la moneda, fuera cara, fuera cruce. Ganabas como quieras, conocerte fue un disparo al corazón, me tocase con un beso a sangre fría, y yo sabría que era tan letal la herida que causó. Que este loco aventurero se moría, y ese día comenzó, tanto amor como un disparo al corazón. No sentí como pasó, con la destreza de un buen franco tirador. Ganabas como quieras, en el alma rebelde, conocerte fue un disparo al corazón, me tocase con un beso a sangre fría, y ese día comenzó. Ganabas como quieras, 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 ganabas como quieras Y el amor de tu vida